No hagan planes para el martes, porque el próximo novelero se está ya a punto de caramelo. Después de dos años estos acaramelados, hoy se han dado el sí quiero por fin. Ya no estamos a punto de caramelo. ¡Ya estamos casados! Ella sigue los pasos de su padre. Al rico pirulí de La Habana, el que se come hasta sin ganas. Mañana te jubilas ya, putito caramelo ya. A punto de caramelo. Mi padre es el mejor pastelero del mundo. Noveleros. Nos gusta la gente. Nos gustas tú.